Tocan tu pelo, no puedo tenerte y muero Llegué muy tarde a tu vida, ya estaba él Pude descubrir tu cuerpo, pude amarte en silencio Pensé que iba a tenerte, todo se fue Lo exagerarás quebrado un sueño que un día no se va a parecer Recuerdo un nombre de que se esperan, ya que tu ser nunca tendré Llevo tu perfume eterno, recuerdo tu voz diciendo Llegué muy tarde a tu vida, ya que tuve un sueño que no pudo ser Sé que andemos, moriremos en silencio Pensaremos el camino al destino que no pudo ser Los fundamentos dibujan secretos, un futuro te recordaré Estés donde estés, estás en el Pepsi Music 2006 Nuestras miradas quebraron un grupo marcado fue algo especial Siempre en mi vida, bruna y el, con hermosura Siempre en mi vida, bruna y el, con hermosura ¡Qué hermosura ahora! Llegué muy tarde a mi vida, bruna y el, con hermosura Gracias!